Con el propósito de dar un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de cientos de deportistas que se desempeñan en la región gracias al apoyo del Gobierno Regional de Valparaíso, Gore, esta jornada se reunieron exponentes locales distintas edades y de todo tipo de disciplinas que han recibido apoyo del Gore con el gobernador Rodrigo Mundaca, quien valoró su trabajo y comprometió su gestión para continuar respaldando el deporte en la región. De esta forma, en un encuentro que también contó con la participación del Ceremi del Deporte, Leandro Torres, los consejeros regionales Tania Valenzuela y Manuel Lanas, además de concejales de Viña del Mar y representantes de los distintos municipios e instituciones beneficiadas, se recalcó la importancia que el deporte tiene para el desarrollo de las personas y comunidades. La gestión del Gobierno Regional y aprobación de los recursos por parte del Consejo Regional en este aspecto ha sido fundamental para las actividades deportivas en los distintos territorios. Así es como mediante el concurso Vinculación con la Comunidad del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, del Gore, a través del Fondo Deportivo, se han destinado importantes recursos por más de 900 millones de pesos para deportistas y 100 organizaciones en la región de Valparaíso en las distintas líneas del concurso. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto con destacar el encuentro y la importancia del deporte, expresó que, ha sido una jornada súper emotiva con centenares de deportistas de la región de distintas disciplinas, prácticamente todas las disciplinas del deporte, que han tenido el respaldo de la gestión de nuestro Gobierno Regional con recursos para poder seguir practicando, y pone en la centralidad lo que hemos dicho siempre, para nosotros el deporte es la piedra angular. Del buen desarrollo El deporte es lo que nos permite alejar a los jóvenes del flagelo a la droga, es lo que nos permite recuperar espacios públicos. Estas son las buenas noticias que uno puede dar. Por su parte, el Ceremi de Deporte, Leandro Torres, resaltó que, el gobierno regional, a través del gobernador regional, don Rodrigo Mundaca, de las y los consejeros regionales, han permitido que el sueño de muchos deportistas de alto rendimiento de nuestra región se haga realidad, aprobando recursos que van a permitir que ellos continúen con su preparación, continúen con su entrenamiento, y continúen participando y compitiendo en deportes de alto rendimiento, así que estamos muy, muy contentos. Esto se viene a sumar al trabajo permanente que hace el gobierno regional en materia de infraestructura, en materia de apoyo a organizaciones deportivas, en materia de apoyo al deporte social. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.